Imagínense cuál es la noticia que le he llevado toda la semana. Las fiestas clandestinas y hoy fueron dos. Intuyo que son las condes sí o sí o no. Sí, las condes sí o sí, las condes y Peñalolén. Vamos primero con la información de las condes porque tienen unos detalles sabrosísimos. Esta fiesta, mire, un vecino llama a Carabineros. Primero llega a Seguridad Ciudadana y se da vueltas y se escuchaba música, pero no sabía de qué lugar venía esta música. Bueno, se trataba de un departamento donde estaban celebrando un cumpleaños, pero cuando llega Carabineros al departamento se baja la música. Igual se pasa la infracción y todo, pero a diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones, esta vez ninguno se fue detenido. ¿Por qué razón? Porque no había reiteración. Esto es lo que están ocupando los fiscales ahora. Cuando no hay reiteración, los dejan inmediatamente apercibidos. Sí, se les cursa todo el procedimiento que hay que hacer, pero se hace al interior justamente de estos departamentos. ¿Ustedes saben qué pasó cuando entró Carabineros? Sí, cuéntanos. No, no, cuéntanos y después te hago referencia a una cosa que estamos viendo. Dale. Habían personas escondidas en Latina pensando que Carabineros no iba a revisar todo el departamento y se habían escondido en Latina. Eso no lo había escuchado yo nunca. ¿Y ustedes? No, no, tampoco. Porque habíamos atrás de los matorrales, pero dentro de Latina no lo habíamos escuchado. ¿Están obligados a acceder que los Carabineros entren o un dueño de casa puede decir no, no entren? Lo que pasa es que ahí está justamente esta línea interpretativa que es lo que los tiene a todos dudosos. Porque al fin y al cabo, si Carabineros quisiera ocupar lo que hemos contado otras veces, el artículo 318 que es la infracción sanitaria con carácter de delito, si hay un delito flagrante, Carabineros podrían entrar sin la necesidad del permiso. Es decir, va a entrar nomás. Simplemente va a entrar, va a revisar y podría eventualmente llevarse a la gente detenida a la comisaría y luego el fiscal, en virtud de que hay domicilio conocido, los va a dejar en libertad. Están acortando el procedimiento. Pero en el caso que habla Marilyn, los Carabineros por algo vieron que estaban escondidos en Latina. O sea, entraron al departamento. Por supuesto, porque están entrando a verificar si es que hay cinco personas o más. ¿Pero uno se puede negar? No te pueden negar. Si la música la bajaron, ponte tú. Lo que pasa es que la denuncia importa mucho. Porque a la larga la denuncia, a ver, Carabineros no es tonto. A la larga, claro, cuando tú y Carabineros se paren la puerta, ya bajaron la música. Pero antes de esto ya venían con un antecedente. Y eso hace la diferencia. La pregunta, ¿te puedes suponer? Pato, y además, ¿saben? ¿Saben? Cuéntanos. Cuéntanos, Marilyn. ¿Saben por qué entran también? Sí. Porque tienen que comprobar si hay o no alcohol. Generalmente eso es lo que se hace en la revisión y también lo que decía Raquel para contar las personas. Porque muchos de ellos se esconden. Una vez me acuerdo que la semana pasada había una persona escondida en un clóset. Entonces, imagínense, en un departamento, eso es para aminorar el aforo. No solo en la pandemia. Pero una cosa, oye, una cosa que... Perdón, en la patrulla de Carabineros entraron cuatro y ahí no hay ni una distancia. Cuatro atrás, más los dos Carabineros delante. Entonces, mucha gente dentro de la patrulla, ¿lo viste? Conté bien o no, mira. Ahora viene el momento. Eso me llama la atención. ¿Cómo van? Cuatro atrás. Sí, generalmente, se han llevado a varias personas. Pero en este caso, ¿saben por qué se los llevan? Es como decía el pato, para comprobar muchas veces domicilio. Y también lo que ocurre es que generalmente el que se llevan a la comisaría, si no tiene, por supuesto, reiteración, es al dueño de casa. Porque a él, recordemos que se le cursa una multa diferente a los asistentes. Entonces, por eso que el que se lleva a la comisaría generalmente son los dueños de casa. Eso es correcto. Oye, pero yo les contaba, no es la única.